Hola muchachos, el club de Archi que está trabajando ahí, hoy día se lo iban a poner el club de Archi y los apuntadores. Una triste realidad de las autoridades que no hacen nada, dice, por esta vía. Es en Quito Norte, la calle de Flavio Alfaro y Pedro Cieza de León. Vean cómo está esta pobre vía. Pobre vía, ¿no? Muy mal estado. Realmente, vean. Así que, por favor, la ayuda necesaria y están pidiendo los vecinos de ese sector. Urgencia, nos ayuden con este hueco en la calle dañada. Esto es en la calle principal, en el Edén, calles de los manzanos y los trigales. Vean este hueco. Cáigase usted en este hueco. Complicado, ¿no? Realmente complicado. Calle de los manzanos y de los trigales en el Edén. Acá, buenos días, TVC, esta fuga de agua es de todos los días. 365 días al año, fuga de la Universidad Central, paso a desnivel de la América y Universitaria. Por favor, a quien corresponda, ayuden con la fuga de líquido vital. No será algún desfogadero de agua, me parece, va, vecino, porque es un ducto grande. Me parece que será un desfogadero de agua. Pero, de cualquier manera, todos los días moja esto y ahí es cuando se dañan las vías, ¿no? Buenos días, TVC. Espero que por este medio se acerquen las autoridades competentes para que solucionen este problema que el agua se está desperdiciando en el barrio Vía Amaguaña, barrio Cuendina Albornoz, calle Capulíes. Vean el agua también ahí. Hay varios problemas con esto del agua, ¿no? Varias tuberías que se rompen. Vean esta en Amaguaña, está en mal estado. Está, pero malita. A ver, acá, ¿qué nos dicen? Vean esta vía. Por favor, felicitándoles por el excelente programa, quiero pedirle su ayuda con un problema en las vías de la ferro Iberia Alta. Hace varios meses, debido a las lluvias, se reventó la tubería de alcantarillado y provocó el hundimiento de la Doquín Nuevo, tal como se muestra en la fotografía. ¿Ven? Y así se quedó. O sea, era nuevito la Doquín, explotó la tubería y ahí lo dejaron. Buenos días, de manera especial, se solicita mediante su medio, nos ayuda con la reparación de una fuga de líquido vital. Calle, llevo una semana así, Conocoto, calle Matilde Albán. En Conocoto, calle Matilde Albán, otra tubería rota. Y vaya que está grande, ¿ah? Vean esto. Así que, por favor, la ayuda necesaria. Otra más, en el barrio Tarqui, calle A, pasaje F, fuga de dos meses, ¿ah? Ahora sí que tienen trabajo en la empresa Agua Potable, mucho trabajo. Vean la cantidad de fugas de agua que se tiene. Una vereda en mal estado, este sector corresponde a... La calle John F. Kennedy, una cuadra del estadio La Liguita. A quien corresponda, pues, el frentero. Y si el frentero no arregla, vayan y múltenle. Ese es el tema. El problema es que la gente piensa que la vereda es cuestión del municipio y no es así. La vereda es cuestión nuestra. Vea esto. ¿Cómo en la ciudad de Quito no damos accidentes? Una persona en la moto, tres personas. Una, una niña y un... Son dos niños. El bucero en donde no debe estar. Por eso que decía lo del alcalde, ojalá realmente algún día se logre eso. Quiero otro quince, Panamericana Norte y Pedro de la Gasca, el municipio arregado en la vía Rastrillo. Con el paso a los vehículos se levanta el polvo y afecta los negocios de las personas y niños. Este lastre está más de diez días. Por favor, exigimos ayuda. Claro, es terrible este lastre, ¿ah? En la Pedro de Gasca. Y no es que se va con las lluvias. Se vuelve a secar. Buenos días, vehículo aparcado en la acera. No permite libre circulación en peatones. ¿Por qué seremos así, vecinos? El peatón tiene libre circulación en la vereda. No es para el auto, sector de Quito Sur. Hay mucha gente que piensa que puede en Quito hacer lo que le da la gana. Buenos días, le escribo de la ciudad de La Tacunga. Para pedirle, por favor, un especial que me ayuden a encontrar a mi perrita Laica, que se llevaron una pareja de vendedores ambulantes de la panadería del sector. Imagínate, Ali, de la FAE. Esto aproximadamente a las trece horas. Mi cachorrito toma mi indicación y mi hija está muy triste. Ofrezco recompensa. En La Tacunga, de la panadería se le llevaron. Por favor, cualquier información, 09-8402-1450. Esto en La Tacunga. Gracias a nuestros vecinos en La Tacunga. Un cachorrito divino. Así que, por favor, es Carmen Chimarro la que nos escribe. Esta perrita se llama Laica allá en La Tacunga. Buenos días. Informe de la autoridad competente que al Valle de los Chillos, sector Paz González Suárez y pasaje El Prado, al entrar al Colegio de Oriseo Naval, existen varias complicaciones en la vía. No existe limpieza. Olores nació a mundos, se desprenden ya que nunca hay personas encargadas de la limpieza. Veredas y calle en situaciones deplorables. Existe gran congestión gracias al Colegio de Oriseo Naval. Es casi imposible entrar y salir. Vean esto. Hay que pedir a las autoridades del municipio de Rumiñahui. ¿Cómo se acabamos? Maja, mi querida, del municipio de Rumiñahui. Y es verdad. A ver, la potestad de la autoridad vial es la Policía Nacional. Yo he visto, yo he caminado por eso, porque me ha dejado de estar en los Chillos. Oye, no hay quien controle nada. Nada. Y son tres, cuatro policías que están ahí. Exactamente, ¿no? Y el tráfico es complicado. Terrible, terrible. Y el tráfico es complicado. Ahí hacemos un llamado de detención, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué es helado? Porque mira la paradoja. Es helado del municipio de Rumiñahui que le corresponde y lo compete a la Policía Nacional. Helado del Distrito de Montropolitano, sí. Hay una muy buena cadena de efectivos de policías civiles de tránsito que hacen su trabajo. Pero en vez de trabajar de la mano, cada uno por su lado. Bueno, hay que ver entonces cómo se soluciona esto, hacer este trabajo integral, ¿no? También todos. Yo te digo, yo no sé por qué somos así realmente. Esa es la verdad. Deberíamos todos trabajar en favor de la comunidad. Qué lindo fuera. Yo sueño, ¿no? Son sueños de rato. Digo, soñar. Es gratis. Que todos trabajaremos de la manera. Prefecturas, municipios, entidades, todos de la mano. Oye, las ciudades serían distintas, ¿no?